Hola, buenas noches Hola, buenas noches Hola, profe, buenas noches Buenas noches, profe Gracias Voy probando un poco el octave de la vez pasada Para los scripts Bueno, el Cylab también uso yo Y está muy cómodo Está muy cómodo para hacer los scripts De cálculo De los ejercicios Así que sería recomendable que Que se hagan su propio script Y trabajen con Octave o con Cylab Para resolver ejercicios Y tener una corroboración un poco más Más completa, más Mejor lograda Aunque sí hay formatos diferentes Para los números Así que ahí sí tienen que elegir uno de los dos Por ejemplo, el que me pasaron la semana pasada Era un pequeño script Creo que era de transformadores Sí, ¿no? El predio de transformadores Y... Bueno, estaba con el formato de Octave Está cómodo, que es entendible Formato de Cylab ¿A quién le llama formato, profe? El formato de los números Los números estaban en formato exponencial Y bueno, era muy cómodo Uno usa la E para el formato exponencial En el Octave En el Cylab no me lo acuerdo Debe usar otro método Lo que utiliza también una cosa parecida Pero con otro índice No recuerdo haber escrito números tan grandes Me parece que los escribía Completo O los obtenía de otro lado Entonces no lo estaba escribiendo En Cylab De todos modos, ahora podríamos probar Ya vamos a ver si probamos Déjame que me fijé La verdad que nunca probé Si en Octave se puede Se le puede pedir Que directamente ponga el número completo Yo creería que sí Porque tiene un montón de comandos Tiene inclusive uno Para la cantidad decimal Y demás Así que debe tener Sí, yo creo que sí Ahí voy a abrir el Cylab Y en Octave A ver si nos podemos Construir Unos scripts Simples Bueno, el Octave También tiene consola De línea de comandos Sin tener que llamar Entorno gráfico Para que un poquito más liviano O más directo En realidad Aquí da lo mismo El Cylab Sí me ha dado algunos problemas Con algún Con cálculos de precisión Hay que ajustarle bien Los valores de precisión Porque bueno En algún punto Deja de De converger Y se clava Eso especialmente Si lo que uno está haciendo Es bastante más complejo Que un par de fórmulas simples Como las que venimos usando Pero bueno Era una cosa Que me anduvo pasando En el Cylab En el Octave A ver si tenemos El historial aquí Ahí está el historial De lo que probé La semana pasada Que es muy similar Prácticamente idéntico De lo que me pasaron En esas clases A ver si tenemos El eje por acá Acá tiene que estar Creo que es este Quedó en un TXT Me parece Sí acá está Ven aquí Este output precision Bueno de dos decimales Supongo yo que dice Y estos Los números Escritos en Con exponencial 3 Que sería en realidad La E mayúscula Que uno estila En algunas calculadoras O en alguna notación Sí Así que acá serían 100.000 Acá serían 3.000 Etcétera Muy cómodo En ese sentido escribir Después ¿Qué otro detalle? Bueno hace distinción Mayúsculas minúsculas Eso puede ayudar Para tratar de Representar Los nombres de las variables Adecuadamente Fíjense que Había unas variables Llamadas aquí por el No me acuerdo Quién lo hizo No sé si Quién hizo este escribir Me lo pasó en la clase pasada Creo que lo hizo Nahuel Nahuel Río Sí Puede ser Bueno Nahuel Acá por ejemplo Usó P O minúscula Parece un P0 Como si fuera un 0 El subir Y dice así Bueno está en ASCII Esto es inevitable En programas que trabajan Directamente en ASCII Pero tenemos la ventaja De mayúsculas minúsculas Nos permiten distinguir Por ejemplo Yo por ahí Creo que en mi prueba Se me quedó clavado La mayúscula Para las Creo que para las M ¿Ven? Y no me distinguía La M minúscula De la Bueno no me descubría La M minúscula Yo digo ¿Qué pasó? Digo bueno Era Que pudo usar Sin duda De distinción Con M minúscula M mayúscula Aquí fíjense El I U Para M Bueno cosas así Uno hace adaptación De ese estilo Para escrituras ASCII ¿No? La ventaja de esta Escritura ASCII Es que Hace cálculos Así que eso es Es genial Así que sería muy recomendable Decíamos que Trabajen Con un Con una calculadora Tan potente Como su propia computadora SILAB O Octave Yo en SILAB Estaba haciendo Bueno cosas un poco Más complejas Pero de todos modos No lo verifique aquí Puedo hacer una Una prueba De escribirlos Por ejemplo Probemos esto De la De la exponencia Creo que no se escribe así Pero vamos a probar Sí Funcionó Vamos a probar con mi núcleo También Listo Es lo mismo Al menos en ese punto Es lo mismo SILAB ¿No diferencia Entre mayúscula y minúscula? Sí Sí Diferencia Si yo le digo Mira Sí Sí diferencia Pero el E Se ve que lo toma Claro Es en la E Sí La notación Se ve que lo toma No probé eso No, Octave Pero Las veces Son las simulaciones De los transformadores Es Lo tome igual El Octave Lo tome Es para tanto El problema Que esté copiado De MATLAB Y MATLAB Funciona así No estoy seguro O sea Uso MATLAB De vez en cuando Pero bueno Acerrado no lo uso Sí Este es un ejercicio Que uno de sus compañeros Codificó Una primera parte De un ejercicio De De transformadores Obviamente Obviamente Que es válido Para todos Los ejercicios Que volvemos Usando Cipito magnético Etcétera Lo que no es Es muy Así hecho En realidad Está resolviendo Solo el caso Que estamos contemplando Así que ustedes Tienen que ser muy precisos En la carga de datos Y la El orden De las ecuaciones Aplicadas No es que Ah Lo cargo Y ya está Me dio Simuló todo Y lo hizo Mágicamente No No es así Es un cálculo Orientado por ustedes Así que ustedes Tienen que escribir Los scripts De la manera En que en realidad Hacemos manualmente Es lo que Generalmente pido En los parciales En los parciales Me interesa mucho Los procedimientos De las ecuaciones Que van ustedes Realizando Para llegar A buen puerto Y obtener Lo que se ha pedido Sí Entonces por eso Es muy importante Que las ecuaciones Sean explícitas Y completas En cuanto a la Formulación analítica Y cuando van a ser Reemplazadas Que tengan los valores Adecuadamente dimensionados Eso es en papel Digamos Para hacer verificaciones Un poco más completa Aquí Evidentemente Las unidades No están apareciendo Sí Las unidades No están apareciendo Sí están apareciendo Los grados de magnitud De los valores Sí Solo están los grados De magnitud Pero no están Las propias magnitudes Eléctricas O magnéticas Así que esa comprobación No se puede hacer Al menos No de la forma En que se puede llevar a cabo Un cálculo simple Pero sí Sí que tenemos Una buena garantía De que Es probable Que no haya Introducido errores Que son muy comunes De realizar Cuando uno lo hace Manualmente Así que sería muy interesante Que nos hagamos Estos cálculos Los pre-tabulemos Los escribamos Con un script En octaves Estos cálculos Están muy cómodos De hacer Si hubiera Que utilizar Analítica Bueno Por lo pronto No en esta etapa Diría que Máxima También está muy Cómodo Para trabajar Con cálculo Analítico Completo Con despejes De ecuaciones Y cálculos Que no terminan En una evaluación Numérica Máxima Está muy interesante Para hacer eso Eso sería oportuno Sí pero para Modelos motor Que más adelante Vamos a estar viendo En el segundo Cuatrimestre Sí el máximo De todos modos Veamos a ver Si nos podemos Decíamos Terminar Algunos de estos ejercicios Completos Y podríamos encargar Algunos otros Ya de Transformadores 3D No tenemos tanto tiempo Pero bueno Vamos a intentar Profe ¿Puede ser el 3 profe? Sí perdón Sí Por favor Sí Le hago una consulta Con respecto Le decía que si podemos Ver el ejercicio 3 Que usted decía Que le iba a mover Completo ¿El 3? ¿De esto? ¿El 3 de este? Sí por favor Sí el 3 Por favor El 3 Las simulaciones Para el TP4 Que son referidos A estos ejercicios ¿Verdad? Puede ser en capture De pantalla Con el programa Que usted mostró La clase pasada Si no me equivoco Con todos los valores Porque está Bastante bien Funcionando O por lo menos Lo que calculamos Con mis compañeros Y lo probamos A un dúo Claro Yo pero pues Todavía Bueno No trabajo Lo que es el script Y todo Lo que Y realmente No he tenido Tiempo Hacer Medarlo Esto del script Es muy potente Casualmente Para resolver Cosas un poco Más Completas Pero este simulador Está más que adecuado Si ustedes han hecho El cálculo manual Es un lindo verificador De que lo que han hecho Este bien Así que ustedes cargan Tienen que familiarizarse un poco Pero aquí Si no me equivoco Los que están en colores claros Son modificables Todos los que están en colores claros Son datos que uno introduce En el modelo Y el modelo Les va a entregar La resultante La IFE La IMO La I'S Es decir La I'2 Este que es la fase El valor de la I's Cuando esté sin reflejar El valor de la I' Perdón De la I primaria Es decir I1 El valor de su fase Que se yo Es muy completo Muy bien para verificar Y más Aquí tienen unas gráficas De De Vectoriales O fasoriales Que Les permiten verificar Lo que está sucediendo También con las mediciones Que están neutralizando Creo que hay ahí Un par de configuraciones extra Que pueden ustedes modificar Para ver el diagrama fasorial Que acá Las fases Uno las lee Que se yo Pero a veces No se hace la idea A veces conviene Ver exactamente El diagrama fasorial Eso también Lo está mostrando ¿Sí? Y si Cabe el caso Aquí también les muestra El diagrama equivalente Del Del circuito Del transformador Fíjense que nos da El L Equivalente para este transformador No sé cuál es este Tal vez sea un problema Que quedó a medias ahí Pero me está dando El L Del L1 Y el L2 ¿Sí? El L1 y el L2 Son los del otro Modelo de transformador En el cual uno A partir de L1 y L2 Todavía nos queda Calcular las pérdidas ¿No? Aquí el L1 y L2 Sí que son Las autoinductancias De los combinados ¿Sí? Pero aquí por ejemplo El M no está siendo Más que escrito Y acá en cambio Tenemos el M En cierta manera Está dentro de esta X Mu Y está distribuido En los X De primario Y los X De secundario ¿Sí? Hay una relación L1 y L2 M Que aquí está Ya construida Para encontrar Las pérdidas No estamos viendo Ni el L Ni el M De manera directa En este Parcialmente se ve El L y el M Pero este modelo No nos está indicando Las pérdidas ¿Sí? Así que Sí, sí Podés usar esto Captura la pantalla Al momento de la verificación Así fue pedido El práctico El práctico dice Use estos programas Verifique Que lo que ha calculado En el ejercicio 1 Le ha salido bien ¿Sí? Así que Con la precisión que tienen Con la precisión que tienen Bueno, ahí ustedes tendrán Que ajustar algunos decimales Por ejemplo Acá yo hice una aproximación En algún caso funciona En otros casos No tanto Dije que en el primario Tengo ceros Y todos los valores Los cargué Al secundario Que cuelga De la rama paralela ¿Sí? En algunos casos Sí reproduce los resultados bien En otros casos No lo hace bien Hay que distribuir aquí En porciones Aquí generalmente Una de las recomendaciones Del Freire-Moder Distribúyelo en partes iguales Bueno, ¿por qué no? No hay otro criterio Así que si ustedes Distribuyeran un tercio El primero O dos tercios El segundo No quiere decir que esté mal Solo sería Representativo De un transformador Que tuviera esas relaciones Para R1, R2 X1, X2 ¿Sí? Si uno no tiene Esos detalles Simplemente R1, R2' Valen lo mismo Y ahí Tienen que poner Nueve aquí Y no es verdad ¿No? Profe Nosotros con mis compañeros Calculamos Y hicimos eso Distribuimos Mitad y mitad Claro, claro, claro Lo que no funciona a veces Es concentrar todo En el primario Si uno concentra todo En el primario Acá comienza a dar Unas divisiones por cero Y una otra cosa Que impide que el modelo Que el modelo de simulación Nos entregue valores Bueno, de verificación Razonable ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entienden? Bueno, lo pueden probar Ustedes pueden probar Desconcentrar los valores acá Y ver que, bueno Este modelo Por la manera en que Lo está haciendo No lo Bueno, no No encuentra valores adecuados ¿Sí? Recuerden que son modelos De aproximación Por más de que acá se vean Oh, mirá Yo lo cargo aquí Y aparece automáticamente No, es así como está funcionando Es un modelo de aproximación Que se está realizando dentro Por algún algoritmo De aproximación De ecuaciones De Resueltas En un En un simulador ¿No? Y los simuladores Son siempre iterativos Siempre están haciendo Aproximación ¿Sí? Bueno Decíamos del 3 Por ejemplo Bueno, el 3 Entonces vamos a Lo hagamos con un script A ver si no Lo hacemos un poco prolijo ¿Sí? ¿Todos tienen Octave o Zaylaba a mano? Octave o Zaylaba a mano Sí, profesor Bueno Bueno, entonces vamos a aprovechar Los Octave o Zaylaba Que ustedes tengan a mano Espero que varios de ustedes tengan Y de todos modos Las ecuaciones son exactamente Las que estamos escribiendo Así que pueden también Seguirlo a mano ¿Sí? Vamos a Vamos a intentar hacer Ya que están Nos guiamos por esta Guía que nos dejó Nahuel En principio El cargo de los datos principales Del problema Así que vamos a hacer Algo parecido Para el 3 ¿No? Vamos a hacer algo parecido Para el 3 Veamos entonces Tenemos aquí El Zaylab Y acá El Octave ¿Sí? A ver Voy a ir probando En Zaylab ¿Dónde tengo los datos? Ahí está bien ¿No? Bueno A ver S igual a 125 kilos ¿Sí? Aquí Si hay algo Lamentable en este punto Es no poder cargar las unidades Para que también haga una verificación Dimensional Debe haber algún programa O un utilitario Que nos permita hacer ese tipo de cosas Acá tengo problemas de precisión Voy a cambiarlo Si me da problemas Voy a ir al octavo Ahí está mejor No sé por qué Pero voy a hacer esas aproximaciones Dependiendo de la cantidad de datos disponibles Bien Teníamos S 125 kilovoltamperes ¿Qué más? ¿Qué tenemos de datos? Tenemos B1N Y B2N Lo ven ahí ¿No? B1N B2N Recuerden que siempre que están informados Al menos en Freire y Mora Es una convención típica De Freire y Mora Bastante probable que sea del mercado español Cada vez que uno informa El transformador En el orden que lo da En función de las tensiones Está diciendo Primario Secundario ¿Sí? No tiene Repito Y esto es muy importante No tiene por qué ser siempre primario Alta tensión O lo contrario ¿Sí? No es así Eso depende del transformador En este transformador Pueden ustedes ver que La alta tensión Es primaria ¿De acuerdo? Entonces escribamos Nuestro B1N Es igual a 3 kilomutas ¿Por qué N, profe? Porque es nominal Es la informada Entonces la B2N Es ¿Cuánto dice? 380 La F Dejemos minúscula Para ser coherentes Con las notaciones Que empleamos F de 50 g Después que tenemos Ensayo de vacío Bueno Para nuestro ensayo de vacío Tenemos Una tensión La tensión La tensión Tiene que ser la nominal Y de hecho Ustedes pueden ver Por el valor Que es la nominal Así que no tenemos Nada que cargar Es la tensión nominal A la que se hizo el ensayo ¿Qué podemos decir Desde la corriente? ¿Cómo se llama La corriente De un ensayo de vacío? I0 Un I0 Entonces aquí Vamos a ver Como lo Terminamos un I Podemos poner I0 explícito Yo prefiero así O el IO Que ha preferido Nahuel Para que parezca Un 0 pequeño Bueno El I0 Entonces lo tenemos De 08 08 Potencia ¿Qué potencia es esta? Activa Potencia activa ¿Cómo se llama En el caso Del ensayo de vacío? O P0 Potencia de hierro Sí Bueno Es la potencia Que le atribuimos Al hierro Así que No está mal Decir que es PFE ¿Sí? Es bastante común También Emplear el P0 Por ser la potencia De vacío ¿Sí? Potencia de vacío Se refiere a la prueba Potencia en el hierro Se refiere a la pérdida Las dos son mal P0 Mil V Esto está en primario Así que nuestro ensayo De vacío Ha sido hecho En primario Veamos Ya que está Hagamos asistir Por Nahuel Fíjense que Él calculó El phi A partir de los valores Que teníamos En el En el caso Del ensayo de vacío Así que hagamos Hagamos algo Por el estilo ¿Sí? Yo le voy a llamar Phi 0 ¿Sí? Pueden usar El nombre griego Transliterado Al Las letras latinas Que es Phi 0 También No está mal Y ese Sería el arco seno El arco seno De La potencia 0 ¿Sí? Dividido ¿Qué sería esto? La potencia Aparente Que ha consumido La prueba ¿No? La potencia aparente Que ha consumido La prueba Es b1n Perdón B1n Por La i0 ¿Sí? Por la i0 La potencia En cambio Activa Nos está diciendo Ustedes ya saben El triángulo de potencia ¿Sí? La hipotenusa Es el b1 Por el i0 Y La Que sería La Cateto Inferior Sería El p0 ¿Sí? Veamos Que da Que escribí mal Está faltando Un paréntesis Y ahí nos da 1.14 Recuerden que esto está En Radianes ¿No? 1.14 está en radianes Si lo quisieran transformar Bueno, usen la fórmula De transformación Llevarlo a A grados Para ver cuántos grados son No hace falta Porque lo que nos interesa Son Los valores De De componentes ¿No? Entonces Uno de los valores De componentes Que estamos buscando Por ejemplo Son Las IFE Y la IMU Así que vamos haciendo eso IFE ¿Sí? Que es lo que Casualmente La abuela estuvo haciendo En esa porción De programa I0 Por el Coseno De nuestro Phi ¿Sí? Bueno, aquí el coseno De phi bien Podrían haberlo también Hecho por el P0 Sobre B1 I0 Pero ya que lo tenemos Calculado ¿Por qué no aprovechar? Así que 0.33 Para la corriente Resistiva Del modelo Del núcleo ¿No? 0.33 Para la corriente resistiva Del modelo del núcleo Esto está atravesando La resistencia En paralelo Con La bobina Que denominamos Que tiene una reactancia XMU Bueno, vamos entonces Por el IMU IMU Va a ser Bueno, el I0 Sería el I0 Por el seno De phi Lo tenemos Entonces nuestra Corriente De magnetización Es del orden De 0.72 Amperes ¿Sí? Ahora averiguemos Los RFE Y XMU Que son los que uno Debe averiguar Para el modelo Equivalente Y es lo que A veces se pide Explícitamente A veces de todos modos Nos conviene averiguar ¿Sí? Entonces acá Hacemos el RFE Que es la B1N ¿Sí? La B B1N Dividido La IFN ¿Sí? Bueno, nos da un bonito Y redondo Número de 9K Vamos con la XMU Que es la reactancia Inductiva De la transferencia De energía efectiva De este transformador ¿Sí? Y acá tendríamos La B1N Dividido La IMU Y que anda en el orden De 4K y pico ¿Sí? Bueno, entonces Hasta ahí tenemos Lo que sería La rama paralela ¿Sí? La rama paralela ¿Qué deberíamos hacer Ahora en este punto? Ya hemos hecho Enseño vacío Y hemos encontrado Los valores Del circuito equivalente De la rama paralela ¿A dónde tenemos que reflejar? ¿A dónde tenemos que reflejar? ¿A el secundario sería? Tenemos que reflejar El secundario ¿Cuál sería La reflexión del secundario Y a quiénes debemos Hacer la reflexión? ¿Se debería multiplicar Por la M La relación De vueltas Digamos De tensión Sí Sí Supongamos que fuera Para comenzar Podríamos comenzar Con las tensiones Las tensiones Supongamos La B2N La B2N En realidad La tenemos de datos Pero Podríamos verificar Que es La B1N ¿Sí? B1N Dividido En M ¿Cierto? ¿Pero hemos calculado M? No, no le hemos hecho Vamos a calcular M Primero M ¿A cuánto sería igual aquí? A B1N Dale Perdón B1N ¿Sobre qué? ¿Sobre qué corriente? Sobre B2N B2N Sería B2N sería B1N Sobre B2N Claro Sobre B2N Perdón Sobre corriente Estoy pensando Entonces ahí tenemos B2N Entonces ahí tenemos el M ¿Sí? Ahí tenemos el M Decíamos La B2N Tiene que verificarse Que la B2N Sea La B1N Dividido el M Y nos da 3.80 Real es un dato del problema Pero ustedes pueden comenzar Reflejando los datos De la prueba de vacío Fíjense que la prueba de vacío Dice Fue hecha 3 kilogramos Bueno ¿A cuánto debería haber sido hecha Si fue reflejada en secundario? A 3.80 Porque es atención nominal ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos que reflejar? La prueba de vacío ¿Qué debemos reflejar En la prueba de vacío? La corriente La corriente Así que la corriente nuestra Que se llama I0 Bueno Le vamos a cambiar el índice En todo caso Le vamos a poner I02 Podría corresponder Que se llame I0 del 1 La otra Entonces la I I0 del 2 Creo que el Freyley Moore a veces Le llama I20 ¿Se acuerdan? Le llama así ¿Se acuerdan eso? Aparece en un punto Sí Sí, aparece así Cierto Es un poco confuso Porque uno lee un 20 Pero lo que está intentando decir Por eso es que Creo que Por ejemplo Ahora la Moisan Utiliza los subíndices P y S Para hablar de primarios Y secundarios No está mal Puede ser un poquito Menos confuso Creo yo De todos modos Podríamos utilizar el I20 Que utilizó el Freyley Moore Para no escaparlos De la notación Del libro El I20 Es decir La corriente de vacío Correspondiente a la prueba de vacío Si hubiera sido hecha Del lado del secundario Hubiera sido ¿Cuánto? La I0 ¿Perdón? M veces I0 Claro M veces Así es La I0 por M Así que nos hubieran Tenido que dar O si la hiciéramos Con la prueba De hecho ustedes Si pueden hacer la prueba En la aula Moisan Simulando directamente El transformador Pueden hacer la prueba De vacío Tranquilamente ¿Por qué? Porque ustedes Lo que tienen que hacer En la aula Moisan Es dar vuelta Primario por secundario Pensar que Su secundario Ahora pasa a ser primario ¿Está bien? Entonces someten la prueba Dándole 380 voltios Y deben ustedes Encontrar los valores De corriente De potencia Correspondiente ¿Sí? De todos modos Es la inversión Que estamos tratando De calcular Vamos a seguir calculando Aquí entonces Tenemos ya Reflejadas Las tensiones Y las corrientes De la prueba de vacío Ahora no nos queda Mucho más Que hacer lo mismo Que veníamos haciendo Fíjense que es esto ¿Sí? Vamos a verificar Que el I0 Nos dé lo mismo Nos tiene que dar lo mismo ¿Por qué? Porque Fíjero Vamos a llamarle Fíjero Dos Un ratito Para Para no pisar El otro valor Debe ser La P0 Dividido Decíamos B Dos N Por Ah, me estoy hablando Del coseno ¿No? El arco coseno Perdón Arco coseno ¿Qué sería la Fíjero O? ¿Eh? Es la misma Que la Fíjero Nada más que estamos Verificando De que Nos dé igual Que la que hemos Ya averiguado Fíjense que la Fíjero Estamos calculando En función de B1N Que fue la prueba nominal Y la corriente cero Que fue la medida Pero como hemos reflejado Ambos Ambos Magnitudes Bueno Pues volvemos a ver Si el Fíjero Sigue siendo lo que corresponde De hecho Es una Interesante verificación Para saber que ustedes Hayan hecho lo correcto Si lo hacen Especialmente a mano O si aquí en los pasos Se confundieron Con las tensiones O las corrientes Así que aquí sería Por la I20 ¿Está bien? Y nos da 1.14 Que si no me equivoco El mismo ¿No? A ver 1.14 De lo que habíamos Obtenido antes Es obvio Fíjense que las M Se van a cancelar dentro Y tienen que darnos Lo mismo ¿Sí? Tienen que darnos Lo mismo De hecho Una pregunta P cero De mil vatios ¿Cambia si lo hacemos Del lado del secundario? No cambia No cambia Y no hay que reflejar Es la pérdida La pérdida No importa De que lado Lo alimenten Es la pérdida Que van a Que van a tener Por el equivalente De resistivo Del núcleo ¿Sí? Bueno Entonces aquí tenemos El Fí cero ¿Qué nos quedaría Por averiguar Que si puede cambiar Fíjense cuáles van a cambiar RFE ¿Sí? La RFE Va a cambiar Porque está En función de B1N No, no Perdón No la RFE Digo la IFE Y la IMU ¿Sí? La IFE Y la IMU Las planteamos otra vez Pero esta vez Las vamos a plantear En función de El secundario ¿Sí? La IFE Le vamos a poner un dado Para verificar Que esta es la La reflejada Y por lo tanto Aquí iría la 20 Y si quieren ser coherentes Con esto que venimos haciendo Acá sería El Fí cero dos ¿Sí? Es lo mismo Y hasta nos tienen que verificar Que el Fí es el mismo Pero ya hemos verificado Que es el mismo Por eso lo estoy escribiendo así Lo que no va a ser el mismo Es el valor de la corriente ¿Sí? La corriente aquí Es del orden de dos amperes y algo La otra de cuánto era ¿Dónde estaba? IFE fue la que calculamos Cero treinta y tres ¿Cuál es la relación Entre cero treinta y tres Y dos y algo? ¿Multiplicado por M cuadrado? No por M cuadrado Sino solo por M ¿Sí? Como estamos ya En el secundario ¿Sí? Estamos en una corriente O en una tensión Podríamos decir Que la IFE2 Haciéndola por reflexión ¿Sí? Haciéndola por reflexión Debería ser La IFE Multiplicada Por M Probemos Ahí está ¿Sí? Así que aquí podemos hacer Unos cuantos más cálculos Sin perder mucho tiempo Por el propio cálculo Y sin por el planteo Hacemos los planteos Fíjense que aquí lo hemos planteado Y lo hemos rehecho El cálculo Estamos haciendo la IFE Por el valor De la corriente De vacío De la prueba Hecha desde el secundario ¿Cómo hemos encontrado ese valor? Por reflexión Recuerden Como estamos haciendo el primario Y el secundario Los cálculos son los invertidos ¿No? Si hacíamos divisiones Para una Es multiplicaciones Para el caso inverso ¿Sí? Por eso acá estamos multiplicando Por las M En las corrientes Bien ¿Cuál otra nos queda? Profe Una consulta Vecin Vecin Entro ¿Cuánto da el flujo? ¿Cuánto da el flujo del primero? Me quedó No sé Jesús No lo he calculado Pero Tenemos aquí un script Que permite hacerlo ¿Sí? No, un profe Dale En un momento Si este lo repasamos En el octave Creo que me quedo cargado En el octave Podemos verlo ¿Sí? Acá están los valores En todo caso Ya después los repasamos Por el octave Bueno Entonces tenemos El IF2 Nos está faltando Que otro valor Reflejado La corriente Imu Vista desde el secundario Va a ser La Imu Que ya hemos obtenido Reflejada Del primario Y del secundario Así que hay que multiplicarla Sería esta Si quieren más comprobaciones Ya saben ustedes Que podemos plantear ¿Cómo le hemos llamado? Ah, por la M Le llamé Bueno Vamos a cambiar el nombre Está derecha por la M Pero vamos a calcular La I2 Pero por el valor Que corresponde Que no es otra cosa Que el I20 I20 por Sería por el seno ¿No es cierto? I20 por el seno Del fi Que hemos calculado Hace un rato Y ahí está Está verificado Ambas son iguales O lo hacemos por reflexión O lo hacemos por La reflexión De las magnitudes Del ensayo Que es todavía No sé Yo diría que es un poco más Fácil de plantear Si ustedes tienen que reflejar El secundario En vez de resolverlo En el primario Toman esto Y lo reflejan En el secundario ¿A quiénes hay que reflejar? Fácil A los 3 kilos Y al 0,8 amperes Bien Lo demás sale solo Las ecuaciones siguen siendo las mismas Siempre y cuando conserven La analogía de primario ¿Se entiende? Sí, profe Sí, bueno ¿Alguien más? ¿Alguien más que No sé Alguna pregunta Este perdido Lo que hemos hecho Profe El ensayo De cortocircuito No fue hecho A corriente nominal ¿No? No lo verifiqué Deberíamos verificarlo ¿En qué lado fue hecho? En el secundario En el de 380 Bien Para saber La corriente nominal Deberíamos calcular La corriente nominal Del secundario Sería la I2N ¿Sí? La I2N En este momento No la tenemos Porque debemos Calcularla efectivamente Así que sería La S Dividido 125.000 Kilogramas Dividido 380 380 380 Ah, no, no Perdón Digo mal Digo mal Ah, no, no Digo bien Digo bien Estamos buscando la nominal Del transformador Recuerden que la prueba Del ensayo De cortocircuito Se hace a corriente nominal Si no fue hecha La corriente nominal Debemos hacer la reflexión Que corresponda Para encontrar Los valores de ajuste ¿Sí? Aún con los valores Que tenemos Lo mismo nos va a entregar Los valores De los elementos Del circuito equivalente ¿Sí? Los elementos Del circuito equivalente Pero si conviene Hacer la reflexión Perdón El ajuste Para llevarlo A la corriente nominal ¿Sí? Una vez que hagamos El ajuste A la corriente nominal También tenemos que Llevar los 10 voltios Al equivalente De la corriente nominal En esa prueba ¿Sí? Los 750 vatios Al equivalente Es decir que hay que A los 10 voltios Modificarlo A los 300 amperes Modificarlo Y a los 750 vatios Modificar ¿Sí? Ese paso Ustedes lo tenían explicado Si yo no me equivoco Estaba No sé si lo vimos En un ejercicio Lo vimos directamente En el Fraile Mora Para que en otros ejercicios Ustedes lo sigan Vimos en el Fraile Mora Y te explico En el simulador Ah bueno Perdón ¿Alguien más dijo algo? Yo te consulté Que se había que aplicar La formularia de transformación Nada más Claro Claro Fíjense que es esta Donde teníamos Bueno esta es la del corto Es similar Pero En realidad tenemos la de No sé si Perdí Abajo está Abajo Aquí Aquí está ¿Sí? Este no es la La reflexión Más bien es un ajuste ¿Sí? Hacemos La I1 nominal Bueno depende de que lado estemos Aquí estamos en el secundario Así que vamos a hacer La I2 nominal Por la I2 de corto ¿Sí? Para ajuste de Tensiones Potencias Guarda que ahí es cuadrática Y la corriente Bueno la corriente La tenemos dada Así que esa no hay que ajustarla La conocemos por calvo Entonces acabamos de averiguar La corriente nominal Del secundario Y por lo tanto Si hubiera sido hecha La prueba Volvamos a nuestro práctico Si hubiera sido hecha La prueba A 328 amperes Ajustados La tensión Del ensayo Del ensayo de corriente Continua Hubiera sido Creo que un poco mayor La verifiquemos Sería B2C Utilicemos la nomenclatura De De Freire Mora Tendríamos La B2C va a ser La B2C Perdón Perdí ¿Cómo le llamaba? La B2C Nosotros tenemos la B2C Que buscar La vamos a hacer En función de la tensión Que tenemos de alimentación Del corto 10 voltios O sea que acá tendría que venir No la hemos cargado ¿No? No la hemos cargado Vamos a cargar Entonces primero definamos La B2 Le llama corto ¿Sí? Le llama corto No sé si Aquí son los 10 voltios ¿Sí? Ahora Carguemos nuestra corriente Nuestra corriente fue la I2 De corto Tampoco fue una corriente nominal Lo acabamos de averiguar Porque la nominal da distinta Así que esta es de 300 ¿Qué otra cosa? La B La B2 De corto Y no sé sé Que esta es de 750 ¿Estamos hasta ahí? Hemos precargado nuestros valores Lo que vamos a hacer ahora Es encontrar Como si la prueba hubiera sido hecha A corriente nominal Y por lo tanto Tanto tensión como potencia Van a tener que subir En este caso Por ser menor La corriente En la que fue probado ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, perfecto Sí, perfecto Bueno Vamos entonces Decíamos Ahora sí Calculemos La No la tenemos todavía Ni fue eso En ese valor La B2 La B2 La B2 La B2 Va a ser La B2 De corto Por Este es el punto importante Decíamos Por El El I2 N Sobre El I ¿Cómo se llama el otro? Dos corto ¿Cierto? El I2 Corto Sí, profeta Sí Bueno Ahí está Nos dice que debería haber sido Bueno Una aproximación buena Es decir Unos 11 voltios ¿Sí? La prueba nos hubiera dado Si lo hubiéramos hecho con 300 Casi 30 amperes Nos tenía que haber dado Unos 11 voltios ¿Sí? Corrijamos de paso La potencia Potencia 2C Esta es otra No es la potencia De la medición Es una potencia Que debería dar Si ustedes hacen la prueba A valor nominal Y fíjense que en aula Moisan puede verificar Los dos casos Si la alimentan con 10 Deberían dar en 300 amperes Y debería consumir 750 vatos Para la prueba de corto Contención reducida Y si lo alimentan Con 11 voltios Debería darle Unos 300 ¿Cuánto era? 329 amperes Y unos Bueno Ahora averiguamos Cuánto Cuánta potencia Bueno Este índice Podríamos haberlo guardado En una variable Nos hubiera quedado más cómoda En todo caso Voy a ver si me lo aprovecho Y así sería ¿No? P2S Es la P2 de corto Que ha sido medida Por el factor de corrección Y ahí vamos Bueno En vez de 750 vatios Nos hubiera dado la prueba Unos 822 vatios ¿De acuerdo? ¿Estamos viendo hasta ahí? Creo que al cuadrado La dos corrientes Perdón Perdón Lo he dicho hace un rato Y me he olvidado De hacerlo yo Si no me equivoco Acá teníamos los Circunflejos Para hacer la potencia Y bueno Vamos a hacerlo así Circunflejo 2 Es la manera de escribirlo En Sidelab Si no me equivoco En Octave también En Matlab también Ahí tenemos Unos 900 y algo Vatios ¿Sí? Unos 900 vatios Nos hubiera dado la prueba Entonces ¿Qué hemos hecho? Vamos de nuevo Tenemos un tráfone Que nos han dado información Tiene una potencia aparente 125 kilovoltamperes Tiene un primario Que se alimenta Con una tensión nominal De 3 kilovoltios Y devuelve una tensión De unos 380 voltios Nominales Trabaja 50 hertz El ensayo de vacío Sometido a tensión nominal Desde el lado primario Nos dio Unos 0,8 amperes Y unos 1000 vatios De consumo activo Recuerden siempre eso El 1000 vatios Es redundante Es decir vatios y activo Pero lo estamos haciendo A propósito Para que les quede claro Que estamos midiendo Directamente el consumo De pérdidas Esas pérdidas En ensayo de vacío Se las hemos atribuido Al hierro Como bien dijo Un compañero de ustedes También podemos decir PFE Es pérdida del hierro En este caso Bueno Hemos hecho Al principio Hemos hecho El cálculo El coseno de phi Siempre calculamos El coseno de phi A partir del coseno de phi Bueno debemos averiguar O el propio phi O el seno de phi O la tangente de phi Eso depende de De que cálculo Ustedes prefieran hacer Aquí en este Que estaba muy cómodo De hacerlo Hemos hecho directamente Calcular el phi Y hemos aplicado Cosenos y senos Donde corresponde Recuerden que es un circuito Paralelo De una R y una L Así que en el circuito Paralelo Ustedes pueden aplicar La ecuación Que por aquí Teníamos escrita Aquí Bueno Está implícita Pero sería A ver dónde era Aquí Aquí está implícito Que estamos haciendo Por el coseno del phi Que ustedes ya saben El coseno del phi Lo hemos calculado Como p0 Sobre b B por i ¿Sí? B por i de la medición Acá ya están reflejados En el secundario Ese era otro asunto Esto lo podemos hacer así Decíamos casualmente Porque ambos tienen La misma tensión De alimentación Pero no las mismas corrientes Las corrientes Les hacen Les hace ser distinto A cada uno de ellos Y por lo tanto Tiene un efecto distinto Ahí lo podemos hacer Cálculo de esa manera ¿Sí? No es lo mismo Que va a ocurrir ahora Con el circuito De continuo En el cual tenemos R y L en serie Y no en paralelo ¿De acuerdo? Entonces aquí estábamos aquí Aquí bueno Hemos ajustado Nuestros coeficientes Para que la prueba Se transforme De una hecha En cualquier punto A una hecha justo Sobre corriente nominal Que es una prueba Estandarizada Una prueba estandarizada ¿Sí? ¿Qué nos falta hacer aquí? Bueno el coseno del phi Vamos por el coseno Perdón el phi Si quieren El phi Lo aprovechemos Lo anterior Profe Entonces La pérdida en el cobre Corresponde con el valor Que corregimos O con los 750 vatios Del ensayo La pérdida en el cobre Corresponde con el nominal La pérdida en el cobre Corresponde con el nominal ¿Sí? O sea los 901 Claro Corresponde con los 901 ¿Sí? Entonces aquí Podemos decir Sí En la prueba que se hizo El cobre insumió 750 vatios Es cierto Pero no podemos decir Que cuando el transformador Este Por ejemplo Trabajando A pleno Tengamos una pérdida De 750 vatios En cobre ¿Se entiende? Porque si está a pleno Significa que tiene Corriente nominal Si está a pleno Tendrá corriente nominal Y si tiene corriente nominal No Son 750 vatios Son 900 ¿De acuerdo? ¿Esa es la pérdida del cobre Profe entonces? Pérdida del cobre Pérdida del cobre En ambos casos Son pérdida del cobre Los 750 vatios Es una pérdida del cobre Pero es una situación Con una corriente Llamémosle Baja ¿Sí? Nos están circulando La corriente nominal Generalmente Estos transformadores Bueno Dependiendo del uso Que le estemos dando Si están trabajando A valores nominales Tendríamos la corriente Tendríamos la corriente De 300 y pico De amperes Y por lo tanto El consumo De pérdidas del cobre No va a ser 750 vatios Va a ser el que hemos calculado 900 amperes ¿Sí? Esa es la parte importante ¿Por qué los 900 amperes Son importantes Y no los 750 vatios? Porque generalmente Uno de los trabajos Que hacemos con estos transformadores Es ponerlo A trabajar Y cuando está trabajando Uno de esos puntos de trabajo Es potencia nominal Si está en potencia nominal Los 125 kilovatios amperes Implica que tiene Corrientes nominales De ambos lados ¿Sí? Así que la pérdida Va a ser La que corresponda Al valor de la corriente nominal Sin importar De qué lado Haya medido la corriente nominal ¿Sí? Generalmente Va a estar con una carga Y con esa carga Puede estar trabajando A potencia completa A potencia Es decir Una carga en pleno ¿Sí? A plena carga Vamos a estar en corrientes nominales A plena carga Vamos a estar en corrientes nominales Por eso es importante Encontrar cuál es la pérdida Tiene una carga ¿La carga cuánto consume? Y la carga consume Bueno Tantos vatios Tantos kilovatios Amperes reactivos En fin ¿Y cuánto tenemos de pérdida? Bueno Si está trabajando usted En el valor nominal De corriente Con esa carga Entonces vamos a tener Los 900 vatios De pérdida del cobre Y los 1000 vatios De pérdida del hierro ¿Sí? Las dos cosas van a estar Incluyendo a la vez Recuerden que estamos suponiendo Nuestro modelo equivalente Es un modelo lineal Estamos suponiendo Que es un modelo lineal En principio Es suficientemente lineal Para decir este tipo de De equivalencias Y usarlas para ello ¿Sí? Bueno Vamos con el phi Decíamos El phi tenemos que calcular No el phi cero Sino el phi cc Del lado del secundario ¿Puede ser? Sí, ¿no? Estamos en secundario Tenemos que calcular El arco coseno Y es del El arco coseno Del p2 cc Por el p2 cc ¿Cómo se llama aquí? P2 cc P2 cc Por el i2 cc Lo tenemos que calcular El i2 cc A ver Ah, es i2 nominal El i2 nominal Porque el i2 cc Es i2 nominal Esta vez sí ¿Está bien? Repito Podemos tener un i2 cc ¿Sí? Bueno Podemos tener un i2 cc Claro que sí El i2 cc Ustedes ya saben Que es i2 nominal ¿Sí? Podemos usar la sigla i2 cc Así como Podríamos usar Pérdida de cobre PQ Y pcc Para estos términos ¿Sí? Son equivalentes Bueno, vamos Aquí tenemos Entonces nuestro phi De esta situación Es de 1,31 Bueno, son Estos son radianes Es decir 1,14 ¿Cómo era? Bueno, no me sale ahora Pero habría que buscarlo Es bastante probable Que tenemos Un ángulo Bastante cercano A 90 grados 70, 80 grados Algunas cosas Pueden transformarlo Para verificar Bien 75 grados ¿Cuánto, perdón? 75,51 Bueno Podemos hacer Las conversiones Ahí Bueno, ahora No las vamos a hacer Para evitarlo Prender un poco de tiempo Pero hagan las conversiones Para verificar Y poder mencionarlas También en grados A veces creo que Los problemas En Fren y More Los dicen grados A propósito Para que sean más fáciles De recordar Bien Tenemos el phi Ahora ¿Qué debemos hacer nosotros Con El phi? Debemos calcular La corriente La corriente Ya sabemos Es solo I I2N La corriente Atraviesa la R Y atraviesa la L ¿Sí? Es un circuito serio ¿Pero qué hay de las tensiones? ¿Cómo averiguamos Las tensiones Que caen En la parte resistiva Y en la parte inductiva? ¿Cómo averiguaríamos Las tensiones? ¿La resistencia Por la corriente? Y Por la M La acción De transformación Y La 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 tensión De Tenemos la potencia Y tenemos la Corriente nominal Y Bueno Lo averiguamos La Bueno Tenemos la corriente Tenemos la corriente Y tenemos la potencia A ver Tenemos la potencia activa ¿Sí? Tenemos potencia activa Y corriente Nominal ¿Podemos averiguar El valor de tensión Que cae en la resistencia? Bueno Si La corriente Que le atraviesa La resistencia equivalente Recuerden que es la R1 Más la R2 Prima ¿No? Bueno En este caso Al revés Perdón La R2 Más la R1 Prima Reflejada Al secundario ¿Sí? Entonces estamos encontrando La tensión Que cae sobre esa resistencia ¿Se entiende? Estamos buscando La tensión Que cae sobre esa resistencia Por si no recuerdan Los pasos Búsquenlos aquí En el Freire de Mora Para el ejercicio Bueno El ejercicio O el planteo Acá lo tenemos Fíjense Ven ahí ¿Sí? La BRCC No es otra cosa Que Sería La tensión Que cae En la suma De ambas Fíjense Que esta es la suma De ambas Y la parcial ¿Cuál sería? La del coseno De fi ¿Sí? La del coseno De fi Así que Esto Premultiplicarlo Por el coseno De fi ¿Cómo se llama Nuestro fi? Fi CC2 ¿Sí? Ahí tenemos entonces Nuestra Nuestra tensión De caída Sobre La Sobre el Elemento resistivo La RCC ¿Sí? Bueno La RCC ¿A qué va a ser igual? Bueno Ahí la tenemos Dada en el orden De dos milésimas De ohm Dos milésimas De ohm ¿Sí? Esta es la RCC Desde el secundario Bueno No le he puesto RCC Desde el secundario Pero si quieren Le ponemos Y de ahí Sale la F1 Y la F2 Prima No F1 Y F1 Prima Sale de ahí F1 Y F2 Prima Esto es R2 Más R1 Prima Porque la R1 Es la que tuvo que ser Reflejada En secundario Ah Bien Recuerden Estamos en el secundario Estamos en la R2 Más La R1 Prima Reflejada En secundario No las vamos a encontrar Porque no tenemos datos Para encontrarlas Pero podemos suponer Como decíamos Para las pruebas De Elon Moissan Y lo que sugiere Lo que sugiere La mitad Del valor Claro La mitad Así que No las vamos a calcular aquí Pero Ya tenemos la RCC Bueno Similarmente Tenemos que calcular La tensión Sería de la XCC De la XCC Que va a ser Por el seno De fin Si Me da La mayor parte De la tensión Está cayendo En la L Bueno Las tensiones Si ustedes hacen La suma cuadrática De 2 con algo Más 0002 Nos debería estar dando Bueno La tensión Que originalmente Habíamos colocado En esta situación De prueba Si Y que otra cosa Nos está faltando Una pregunta ¿Qué parece Entre la RCC Y la RCC2? Bueno La RCC Es la que estamos Obteniendo Desde el secundario Si Desde el secundario La RCC En el final La habíamos hecho Desde el primario Aquí lo estamos Haciendo desde el secundario Fíjense que los datos ¿Adecuaciones son las mismas? Si son las mismas Salvo por Cuando tengan que hacer Las reflexiones Tengan cuidado con ello Entonces son Análogamente las mismas Siempre son las mismas De las tensiones Y potencias Con las que estamos trabajando Y acá estamos en secundario No hemos reflejado Porque nos vamos a quedar Ahí en el secundario Si Salvo por el índice 2 Son lo mismo Si Y están ya reflejadas En el secundario O sea Ya tenemos los valores Desde el secundario ¿De acuerdo? Bien Entonces teníamos La B2XC Y Nos está faltando La XC Para el valor De la XC Sería La B2XC Sobre I2N Bueno No sé Que me pasó Ahí Que me metió Un bolillo ¿Sí? Ese es el valor Bueno Eso es lo que Si no cometí Ningún error De carga O de O alguien Si Si alguien Estuvo siguiendo Bueno Se supongo yo Que deben dar Esos valores Lo que más me interesa De esto Es el planteo Y la secuencia De resolución ¿Sí? La secuencia De resolución Aquí hemos obtenido XC RCC Bueno Esta nos corresponde Cargarlas Someterlas a simulación ¿Sí? ¿Dónde teníamos los pasos? Aquí Fíjense que siempre teníamos Coseno de phi ¿Dónde estaba? En ambos casos Hacíamos Bueno Aquí no sé si es evidente Pero hacíamos el despeje Del coseno de phi Porque estos son datos Medidos PCC BCC Y ICC Ya los tenemos Y han sido ajustados Como si fueran Hechos a corriente nominal Así que Averigamos phi Con phi Hacemos esto ¿Sí? B1 CC Por la Por el coseno de phi También podríamos haberlo Hecho de esa manera A ver Vamos a verificar Ya que está BRCC La B2 RCC Es igual a La B1 Tenemos la Perdón La B2 CC Por el coseno de phi ¿Cómo se llama el phi? Phi CC2 Bueno Acá hay que poner los nombres Un poco más prolijos Porque Me quedaron los dos al medio Los dos al final ¿Sí? Noda Aquí hay alguna cosa Que yo he hecho mal Me parece en esta ¿Cuál es la que hice mal? En esta Creo que he aplicado mal A ver, ¿dónde estaba? Acá Esta ¿Qué es lo que he planteado mal? Ah, la P2 CC No es la P2 CC Porque tenemos que buscar La potencia nominal Perdón La potencia aparente ¿Sí? La potencia aparente O sea que acá Nos está faltando poner Ah, claro La B2 CC Por I2 N Al poner I2 N se nos va Y nos queda directamente B2 CC ¿Sí? B2 C Que esté más corta B2 C Directamente ¿Sí? Yo me equivoqué Perdón Puse la P2 C No corresponde La P2 C Corresponde La S De la prueba De De Corto La S De la prueba De corto La calculamos ¿Cómo? Como B2 Por la I2 ¿Sí? La B2 C Por la I2 En Ese es un error Que cometí yo Ahí Este último cálculo Lo estamos haciendo Con Los valores Corregidos De la prueba De cortocircuito Sí Porque estoy usando La B2 C La B2 C Que Veamos un poquito Hacia atrás Acá está B2 C Corregida Bueno Nos está faltando Entonces La XS Y Recalcular La RSC Y XS Porque he hecho mal Yo el cálculo Y puse la P0 Cuando no correspondía Era la S Bueno Perdón Una consulta Puede ser Siempre Que La La corriente De cortocircuito ¿No? No Coincía Con el dato De cortocircuito Hay que hacer La corrección ¿Siempre? ¿O siempre Que se pide Que hay pared En el hierro? Siempre hay que Hacer la corrección Perfecto La que no está Definida BXC Ah No la calcule Ah Qué tonto B2C Ahí está Sí Diez y dos voltios Ahora tiene más sentido Porque estábamos En unos Once voltios Decíamos De diagonal De diagonal Once voltios De hipotenusa Ahora tiene más sentido Ahora está bien Hagamos el cálculo Eso sí De las componentes RCC Esta está ya calculada Sí La misma que tenemos La misma que tenemos ¿Sí? Dice dos veces La misma Perdón La X Y acá De nuevo Con la X Ahora sí Esos son los valores Entonces Ahora sí De los componentes RCC RCC y XC Y XC Desde el secundario Como la otra Ya le hemos reflejado El secundario Ahora sí Nos correspondería Agarremos el aula Moisan Ya que está Por favor ¿Puede alguien Tomar nota De los valores? Yo no lo he anotado Pueden ustedes tomar nota RCC nos da Cero Bueno Algo como 8.33 Milésimas La XC Nos da 32 milésimas Con 27 ¿Sí? Tomen nota Por favor Después me las dictan Para el aula Moisan Vale Otra cosa Ya está Bueno Gracias Después Otra Las Serían La Me he perdido Entre tanto cálculo RFE Bueno Le puedo preguntar A la máquina Después de todo ¿No? RFE ¿Se llamaba así O se llamaba RFE 2? R2 F ¿Tampoco? No me acuerdo Que no se llamara así ¿Cómo la llame? Profe Ahí dice Historia de Comando Puede ver No sé si En el medio De todos los comandos O sea Todas las ecuaciones Que escribió Vamos a ver Si estaba por ahí Profe Creo que La rama paralela No lo Calculamos ¿Sí? Sí Sí La calculamos Nada más que lo hicimos Con la reflexión Es decir Antes de la reflexión Lo hicimos Lo hicimos Después de la reflexión Creo que no ¿No? Creo que no Bueno Fíjense Esta la vamos a poner aquí La repito ahí Y la tomamos de referencia Vamos a hacer La reflejada Sería Vamos a verificar Que nos da la reflejada Fíjense ustedes Rfe Desde el secundario Sería la B 2N Sobre la I F E ¿Y la I F La tenemos reflejada? Sí ¿No? La I F Acá está La I F 2 Esa sí la tenemos reflejada ¿Sí? Y nos da 144 ohms Así que este es el valor Tomen nota entonces Este es el valor De La Rfe Reflejada ¿Cuál es la relación Ahora ya que está De la Rfe De primario Contra la Rfe Vistas desde el secundario? ¿Que está multiplicada Por M cuadrado? No me equivoco Está dividida En M cuadrado Dividida Esa secundaria Justo este caso Es en secundario ¿Recuerda? Justo este caso Es llevar al secundario Bien Entonces Otra que podríamos hacer Es reflejar directamente La X mu La X mu La X mu Bueno Perdón La X mu Vistas desde el secundario Será la X mu Dividido La M Cuadrado ¿Sí? Entonces tomen nota 66 con 18 ohms Y 144 con 4 ohms Para Rfe Desde el secundario ¿Sí? ¿Tanto me nota? Me las tienen que editar En un momento Sí, profesor, profesor Bueno Vamos a la Moisa Entonces Comencemos cargando La mitad Díganme La mitad Del valor de la Rfe Vistas del secundario ¿Eso no sería RCC? ¿Es R2? Perdón Tienes razón Aquí La mitad De la RCC Sí, la mitad De la RCC Vistas del secundario 4,16 Miliams Bueno Esto tiene comas decimales 4,16 ¿Así? Sí, profesor Bueno Aquí También cargamos lo mismo Acá ¿Qué sería? Esta sería la XC En dos Vistas del secundario 16,13 Milión Ahí está bien ¿No es cierto? Sí Bueno Aquí Cargamos eso Ahí está Bien Acá se están cambiando las cosas Eso Bueno Después Podemos verlo Con detenimiento Pero en este momento Ustedes no tienen los valores correctos Ya hemos cargado la Fíjense ¿Cuál es nuestra RP? Bueno Ha pasado a ser la RS La R2 ¿De acuerdo? Recuerden que hemos dado vuelta Y ahora estamos parados En el secundario Así que tenemos que poner los valores Vistos desde el secundario Como si la prueba fuera hecha Como que es así En el secundario ¿De acuerdo? Entonces Nuestro valor reflejado Acá no van a cambiar las letras P por las S Pero ustedes sí que están Dando vuelta El circuito equivalente Y poniendo la R2 De este lado La R1 Prima De aquel lado ¿Sí? Lo mismo para las X Bueno Vamos con Ahora sí La RFE Pues La RFE Vista del secundario La tengo ahí Así que serían 144,4 ¿Está bien? Y Vamos con 66,19 Bien Ahí ya tenemos cargado Entonces nuestro modelo equivalente Visto desde el secundario ¿Está claro esto? Visto desde el secundario Tenemos que ser coherentes Poner las R1, R2 Es decir La RCC, XCC Desde el secundario Y las RFE y XMU Desde el secundario ¿Sí? No tienen los mismos valores No tienen los mismos valores Guarda con eso ¿Está claro esto? Sí, profesor Vamos con La relación de transformación Alguien me dicta La relación de transformación ¿Cuánto daba? 7 con algo era, ¿no? 7,89 7,89 Bien Vamos con Tensión de alimentación Para nuestra prueba De vacío Era 3,80 ¿Cierto? Sí, profesor 3,80 3,80 porque estamos Del lado del secundario Bien Aquí no hemos puesto Una carga adecuada La carga adecuada Aquí sería un infinito Así que vamos a tener que darle Algo aproximado A un infinito No sé si puede más Pero Probemos Sí, puede más Bueno Supongo que es suficiente En todo caso Vamos a verificar Por los valores Si estamos en un valor Suficiente Para el infinito De simulación Verifiquemos Sería Corriente Sí Corriente Que atraviesa La RCC Y la XCC ¿De cuánto era? ¿La tienen por ahí Ustedes a la corriente? A ver si lo corro Un poquito 6,31 58 Oh Das es bien No sé ni dónde está ¿Cómo se llamaba? Me he perdido un poco Sería la I2N I2,0 La I2 I2,0 Bueno Ah, la I20 Sí La I20 Ahí está Sí Nos verifica Ustedes pueden Nos está verificando Lo que acabamos de hacer Lo hemos hecho Relativamente más prolijo Gracias a Hacer el cálculo En esta gran calculadora Vamos a seguir verificando ¿Qué hay de la IFE? La IFE se llamaba No sé si está por ahí A ver Ah, está muy arriba Cierto que era más arriba La IFE desde el secundario No sé si lo hemos calculado Lo hemos calculado Sí, ¿no? Sí, 2,63 ¿Cómo se llama? IFE 2 2,63 Sí 2,63 Miremos nuestro resultado aquí 2,63 Está simulando En el punto adecuado Es decir, que hemos encontrado El modelo equivalente Por lo menos hasta este punto Venimos verificando Listo Vamos con la Imu La Imu Supongo que 5,74 Bien 5,74 Está muy bien Fíjense la aproximación 5,73 Con algo Nos dio muy bien Vamos con la potencia de consumo ¿Qué potencia de consumo Tuvimos En La prueba de vacío 901 De vacío era 1000 vatios Y de cortocircuito 901 1000 vatios Ahí los tienen Para la prueba de vacío Recuerden que estamos con un infinito acá Es prueba de vacío Estamos cargando 380 Y tenemos el circuito equivalente Que no tocamos más No lo vamos a tocar más Lo que cambiamos ahora Son tensiones de alimentación Y Cargas ¿Sí? Para nuestras dos pruebas ¿Sí? Entonces acá verificamos Que la potencia De consumo de este circuito Es de unos 1000 vatios Que es casualmente Lo que consumen estas Bueno en realidad la R Esta Está consumiendo esos 1000 vatios ¿Sí? Nos verifica Y nos ha dado correcto ¿Sí? Hemos encontrado Un circuito equivalente Que es efectivamente Equivalente En las medidas principales De De La prueba Del ensayo De vacío A este circuito Que hemos Calculado ¿Sí? ¿Alguna cosa más? Tenemos que verificar A ver Bueno tenemos aquí Unos datos Fíjense Bueno esto en realidad Creo que es la potencia De acá de la carga Así que bueno esto no Potencia de carga Potencia de carga No vamos a contemplar Las potencias de carga Porque estamos suponiendo Que hay un Un infinito Un vacío ahí ¿Sí? No las vamos a contemplar En este caso Si tenemos la potencia Del hierro Que es la que hemos Estamos averiguando Las potencias de hierro Son 1000 vatios ¿Sí? Potencia de hierro Son 1000 vatios Bueno vamos a la otra prueba Vamos a la otra prueba ¿Sí? ¿Se entendió lo que hemos hecho? Alguien tiene una pregunta Aquí lo que hemos hecho Repito que hemos hecho Cálculo paso a paso De todos los De todos los elementos Del modelo equivalente Incluyendo la RFE La Xμ, la Iμ, la Ife La I nominal De la prueba de vacío En fin Todas las corrientes Y tensiones Y potencias De primario Y secundario En este caso Real del secundario Porque lo hemos hecho Reflejado al secundario Y que otros detalles De prueba de vacío Y prueba de corto A tensión Perdón A corriente nominal ¿Sí? A corriente nominal Y acá tenemos Nuestro circuito equivalente Cargado en el aula Moisson Que es un simulador Bastante bueno De un transformador En función del circuito equivalente Pueden ver que nos verifica Las tensiones Y las corrientes Que esperábamos ver ¿Sí? Tensiones digo Pero no he visto Una tensión aquí A ver Acá tenemos Fíjense Esta es la tensión Que realmente cae Después de haber pasado Por esta resistencia Y esta inductancia Nos cae aquí Una tensión No de 380 Eso era obvio Hay unas caídas previas Y acá el bloque Equivalente del núcleo Está recibiendo unos 379 Con algo ¿Sí? Que era previsible ¿Sí? Bueno vamos al circuito Entonces de Prueba de cortocircuito Fue hecho del lado Del secundario ¿Cierto? Es decir Lo hemos reflejado Si es que no estaba En el secundario Lo hemos reflejado A ver a cuál refleja Bueno Este está hecho En el secundario Está hecho en el secundario Podemos probar Ya que está Probemos Estos valores 10 Y 10 voltios De alimentación ¿Sí? 10 voltios De alimentación Yo creo que No sé si estaba Profe Bien calculado La potencia O creo que Se tenía algún juego Ahí En el segundo punto Ah bueno 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 Ahora lo vamos a verificar Entonces decíamos 10 voltios De alimentación Sí Eso lo hemos ajustado Es cierto Pero vamos a verificar ¿Qué hace el simulador Con los 10 voltios? Si nos dan los valores Que hemos visto En la prueba ¿Qué carga tenemos Para esta prueba de corto? ¿Qué carga tenemos Para esta prueba de corto? Cero voltios Cero ¿Cero qué? Perdón Cero ohm Cero ohm Cero ohm Bueno Entonces tenemos Mira por ahí Si estaban atentos También Bien Entonces tenemos 10 voltios Cero ohms ¿Sí? El simulador Equivalente es el mismo No lo hemos tocado Y fijémonos Qué corriente nos dio Vamos todavía Nos dio lo que esperamos Porque esto Es el transformador Es un circuito equivalente Que va a actuar Como el transformador Y lo estamos sometiendo A 10 voltios Con carga Con carga Perdón Con corto Y nos verifica Que cae Que corre Perdón 300 amperes ¿Sí? O sea que hemos encontrado Un circuito equivalente Que efectivamente Es equivalente Para todas las situaciones De prueba ¿Sí? Ya que está Ahora sí Vámonos a A miren la potencia 750 vatios O sea que esto nos sirve A modo De prueba De ensayo De vacío Y de corto Acá en el aula Moisan Ya que es un simulador Del propio transformador Cuando ustedes tienen Los valores De los componentes Equivalentes Desde el primario O desde el secundario No se olviden eso Y pongan los valores Adecuados de alimentarse ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Vamos a someterlo A tensión reducida Pero queremos ver La corriente nominal No ajustamos La corriente nominal Recuerden eso Díganme lo más preciso Que pueda En la tensión De ensayo Con la corriente nominal 10.96 10.96 10.96 Ahí fíjense Que la potencia Se nos fue A los 900 vatios ¿Era 900 vatios? No me acuerdo Bueno Está bien La aproximación Fue ahí un poquito Entonces tenemos Unos 10.96 De alimentación 900 vatios De consumo Recuerden que ese consumo Se lo atribuimos A RP Más RS Prima Bueno acá En realidad son RS Más RP Prima Porque estamos Del lado secundario ¿Cómo nos damos cuenta Que estamos Del lado secundario? Primero porque hemos Reflejado los valores Segundo por las Tensiones de alimentación ¿Sí? Así que no Pongan Tensiones de alimentación De secundario Para un circuito Equivalente Desde el primario ¿Se entiende? Tienen que estar Reflejados ¿Sí? En ese sentido Pasa a ser El que era secundario En este caso Pasa a ser un primario Así que Es por eso que lo tenemos Invertido Bien Algo más que verifiquemos 330 voltios Aquí No sé si daba 330 voltios Era así He corregido No lo encuentro ahora 329 amperes 329 amperes 329 amperes Entonces para nuestra Corriente En esta prueba Que esta sí es La corriente nominal Fíjense que esta era La corriente nominal De nuestro transformador ¿Sí? ¿Qué más tenemos? El IFE Era algo que calculamos En este No En este no lo hemos calculado En IMU tampoco No corresponde medirlos Están ahí Están presentes Pero no son los que Debemos verificar Fíjense Acá hay un consumo De corriente Porque tenemos Colgado el circuito paralelo Y eso resta un poco A la corriente Que llega del otro lado Del circuito equivalente ¿Sí? La corriente Nominal En primario Debería andar En el orden De 2595 amperes Si ustedes hacen El cálculo Por el M Les debería dar Ese valor ¿No? 330 por 7 Bueno Aproximadamente Ese valor 2000 ¿Cuánto es? 2595 ¿Sí? Habría que verificarlo Eso lo pueden verificar Con un cálculo simple ¿Qué otra cosa Deberíamos verificar? Potencias Vamos a verificar Potencias Potencias Ah ya lo hemos verificado 900 vatios ¿Y qué más? Bueno Nada más Eso es todo Se entiende Cómo hemos hecho Y cómo hemos aprovechado Entonces el aula Moisan Para verificar Si lo que hemos calculado Es correcto En nuestros pasos Sin importar Si lo hacen manualmente O si lo hacen Con este Bueno Script Lindo de Sidelab Octave ¿Sí? Al menos los cálculos Salen redondos Lo que uno No tiene que cerrar El dedo Como me pasó Hace un rato a mí Y bueno Eso se hace Con entrenamiento ¿Sí? Una consulta ¿Cómo se calcularían Ahora los valores Los valores reales? Porque ahí tenemos Soledón ¿Cierto? No tenemos datos Para calcular Los valores Individuales ¿Sí? Y acá terminaría El problema Ah sí El problema termina acá Si acaso el problema Brinda Otra serie de detalles Por ejemplo En realidad Fíjense que aquí Este modelo equivalente Nos brinda Otro Otros datos Aquí nos brinda El L1 Y el L2 Así que uno podría Comenzar a desandar El modelo equivalente Encontrar las componentes De M, L, etc Para la X de fuga X de fuga Y para la Bueno Sería Para la inductancia De transferencia Y podríamos Encontrar Efectivamente Los valores individuales De esto Y esto ¿Sí? Pero aquí se ha aplicado Bueno Como les dije Un modelo equivalente A partir de estas Equivalencias En mitades Así que No es cierto Que sean esos valores De L ¿Sí? Podría coincidir Pero no es cierto Que sean esos valores De L Lo que dice Mora Friere Mora Es que muchos Transformadores Por el grado En el que se construyen Suelen ser equivalentes Una vez reflejados Es decir Que andan en el promedio De dos Pero si quisiéramos Averiguarlo En realidad Deberíamos comenzar Midiendo Las resistencias De los bobinados Individuales Esa es una prueba Que en el laboratorio Hacíamos Nos íbamos A la sala de eléctrica Y a unos transformadores Que teníamos disponibles Ahí les medíamos La resistividad Del bobinado primario Del bobinado secundario Con eso Comenzábamos a despejar Algunas incógnitas ¿Sí? Pero les recuerdo Que no es completamente Necesario Porque nos basta Como pueden ver Con este ejemplo Para encontrar Valores de potencia Valores de corriente Y valores de tensiones ¿Sí? Como resultantes Del modelo equivalente Con esa aproximación Suficiente ¿Está bien? Una prueba Que nos está faltando acá Es ponerle una carga Es decir Que aquí ustedes Tienen que poner una carga Fíjense que hay Me parece que hay Algunos de esos problemas En el Freire-Mora Sobre el límite de hora No me acuerdo Cuál es Pero Creo que decía Que tenía por ejemplo Un 0.8 inductivo De carga ¿Se acuerdan? Una cosa así En el 2B Creo que decía Si es Plena carga Con un factor inductivo Ese Claro Algo así No me acuerdo Si estaba por acá O está más adelante En la guía Profe Pero El 2 El 2 Ah bueno Aquí está Bueno El 2 tiene Fíjense Aquí está Un 0.8 inductivo Entonces tienen que Usted escribir Este 0.8 inductivo Como carga Bueno Para este no lo tenemos Pero supongo yo que Aquí vamos a venir Si Vamos a poner la carga Correspondiendo a un 0.8 inductivo Si Recuerden que el 0.8 inductivo Ahí está diciendo que es Factor de potencia Es decir que es un coseno De phi Un coseno de phi 0.8 Hay que comenzar a desandar Para encontrar el phi correspondiente Y los valores de R Y X Que corresponden a esa Z Cuando los tengamos O cuando encontremos la Z Ponemos el valor acá Si Y al modelo equivalente Que ya lo hemos obtenido Lo sometemos a prueba Nos debe verificar Los valores De tensión Que caen Fíjense que aquí nos dice A ver una tensión Por ejemplo Supongamos que tuviéramos Unos 3 ohms Ahí ¿Qué valor de tensión? Ahí está Miren Nos cae A 10 voltios Con 92 Sobre esa carga ¿Sí? 10 voltios Con 92 Sobre esa carga Y ustedes dicen Eh, pero si yo lo alimenté Lo alimenté con 10 voltios ¿Cómo es que cae a 10 voltios? Bueno, aquí hay que reflejar Para saber Qué hay del otro lado ¿No? El 10 Hay que multiplicarlo por 7 Para volverlo A ver dónde estamos ahí Estamos en secundario Hay que llevarlo al primario Hay que multiplicarlo por M Así que hay que multiplicarlo por 7 ¿Cuánto nos daría? 10 por 789 Bueno, supongo que unos 770 Perdón 78 voltios O algo así ¿Sí? Hubieran caído unos 78 voltios Ahí ¿Está bien? O digo mal La Z es por el M cuadrado No, las tensiones sí Deberían ser las que correspondan Pero digo Aquí podemos verificar La tensión que nos va a caer En función de la tensión de alimentación ¿Cuánta tensión cae aquí? Bueno, no se olviden reflejar Para saber la tensión que corresponde ¿No? Aquí estamos viéndola Como Si fuera ya unida Al Al secundario ¿Sí? Hay que desreflejar este valor Para encontrar el valor de tensión Fíjense que en este problema Les pide ¿Cuál es la tensión Que cae sobre la carga? La pueden hacer Por un simple Un simple cipito equivalente Y poner ustedes Caídas de tensión Hasta la carga Después en la carga Deben reflejar de nuevo Al Ah, no hay que reflejar aquí O sí A ver Sí, tendrían que reflejarlo al primario Y decir ¿Cuánto es el valor que cae? ¿Sí? Consulta, profe Cuando dice Una carga Es la potencia aparente Que figura ahí Los 10 kilovolt amperes Acá cuando dice Si está plena carga Sí, sí Está con unos 10 kilovolt amperes Es decir Que tienen ustedes Las corrientes nominales De ambos lados ¿Sí? Corrientes nominales No han sido averiguadas Tienen que averiguar La corriente nominal Es la que está atravesando Y en función de eso Lo someten al Bueno Lo pueden hacer por cálculo Que es lo que se pretende En este paso Ponen el circuito equivalente Hacen las caídas de tensión Y encuentran lo que cae Sobre la zeta equivalente De ese 0,8 litro ¿Sí? La verificación La pueden volver a hacer Aquí en Aula Moisen Colocando los valores adecuados ¿Sí? Guarda que la zeta se refleja ¿Sí? Bueno, profe Una consulta Yo le tengo que entregar El TP de PLC Que le saqué fotos Todo porque lo estoy haciendo En macro PLC Ahí por internet Y bueno A veces Algunos de los problemas Tiene 21 líneas Y por ahí me ocupan Los últimos problemas El de la grúa Y el ascensor de tres pistas Me ocupan un poquito más De 21 líneas Y bueno Entonces Tuve que hacerlo por parte Hacerse los problemas Más pequeños O sea, por partes Y ver que funcionan Así que lo sumé Todo y bueno ¿Tenés 21 líneas? Claro, tienes 21 líneas Después de eso Ya no No llega más Y bueno Entonces Lo separo en problemas Más pequeños Y lo fui Probando O sea Te entiendo El programa Igual Al Al Y bueno Funciona Pero Me demora un poco No sé si todavía Puedo entregarlo O si pasó la fecha Ahí en el En la web Impide subir Impide subir Creo que lo había modificado No Por eso no No profe Creo que no No impide El de Ladder Como decía Fecha de entrega Martes 4 de mayo Y creo que no Impide subir Así que no Te debería dar Problemas No profe Yo lo subí Dos días después Bueno Muchas gracias Jesús dale subir Así De todo modo Sería muy conveniente Después ver si hay Algún otro programa Que puedas utilizar Que Bueno que no te limite Tanto Y que sea un poco Más Más amplio Si se lo pase A un compañero Que tenía Ladder Como para que Lo probara él A ver si Estaba bien Entonces le mande Lo que tenía Sí Si eso lo entiendes En el parcial Necesito que me entregues Un Un lado de complejo Como el de la grúa Hay que hacerlo En programas Del parcial O se lo hacemos En hoja Se lo puede hacer En hoja Se lo puede llegar A hacer en hoja Si Se lo puede llegar A hacer en hoja Pero Ya hay que probar Ya hay que probar Claro ¿Cómo te das cuenta Que está bien? Cuente Créeme Porfi No pero O sea Fuera de broma Hay que cargárselo Como un programa Así simulado Es preferible Es preferible Porque ustedes mismos Van a verificar Si lo hacen bien Si están bien entrenados Ustedes mismos Estarían Hábiles de cargar El programa Y Van a dejar verificada Cada línea Es más Va a estar funcionando Obviamente Me entregan El script O el archivo Que genere El programa Que están usando No dejen de decirme Cual es Si es que no lo conozco ¿Y comentarle Línea por línea Profe? No está mal Comentar en las líneas Que son difíciles O los pasos Que son importantes Y es muy importante Que los nombres De los elementos Del ladder Que sí están explicados Que son cada entrada Que es cada salida Y que es cada M Eso sería muy importante Si no Yo tengo que deducir Poniéndome a probar El programa El programa Y muy probablemente Si está hecho en papel Bueno Es bastante más difícil De comprobar Bueno Si no tiene nada más La última Profe No lo compruebe Y crean nosotros Quiero creer Que ustedes Van a Van a estar Practicados Y que van a aprender Y que les sirve esto Eso espero Nos vemos Buenas noches Chao Profe Que ande bien Gracias No Profe Cuídese Gracias Profe Nos vemos Chao Profe Chao Chao Nos vemos Buenas noches Chao